El Pulso.HN y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder Amigas y amigos sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras La compañera Ana Godoy en producción y el compañero Rona López en los estudios de Radio Globo Saludamos al compañero y amigo Moisés Castillo Gerente de PRONDECA y gracias por escucharnos Cuarto Poder Al igual que Don Ubaldo Vaquedano en el Guayabo Soroguara Don Ubaldo siembra apio, siembra culantro y esos tipos de hortalizas que utilizamos pues los capitalinos Han transcurrido 200 años de la independencia y se han conmemorado en Centroamérica Pero los conflictos aún no han desaparecido Belice fue el último que obtuvo su independencia del Imperio Británico O sea de Inglaterra Guatemala dio su reconocimiento a la independencia de Belice en 1991 Pero aunque haya hecho el reconocimiento su demanda porque el 11% del territorio beliceño Le corresponde a Guatemala en el argumento que desde los tiempos de la colonia no ha terminado Y eso no solo incluye tierra firme sino también en el mar Y este nuevo espacio aéreo Pero lo que nos ocupa esta tarde es los islotes que están en el mar Caribe Hondureño A 42 kilómetros de la bahía de Puerto Cortés Nos referimos a los callos zapotillos Porque Belice reclama estos y al estar Guatemala reclamando territorio beliceño Pues también estamos nosotros incluidos Y esto nos ha llevado hasta la Corte Internacional de Justicia La máxima autoridad creada por Naciones Unidas Que implica que el Estado Hondureño en Bueno yo tengo uso de razón He escuchado que los callos pues corresponden a Honduras Que son nuestros Es la palabra correcta Pero que al haber estos reclamos de los países vecinos En este caso Guatemala Y Belice Nuestra Honduras tiene que ir a defender La posesión de los mismos a esta instancia internacional Esta tarde tratamos de conversar con el Canciller de la República Como está dijo la situación Porque se plantea que el próximo año Como a mediados Se iniciarán ya los debates Los argumentos De el por qué cada Estado de los involucrados en el litigio Pues demandan la propiedad De este pedazo de tierra Creo que son como 127 kilómetros cuadrados Pero es nuestra tierra Tierra una pulgada no se puede ceder Nunca Es nuestro territorio Ante esa situación pues esta tarde No sé si ya se encuentra conectado el señor Canciller Ya en breve estará conectado Pues vamos a conversar Cómo tiene Honduras su staff De abogados expertos en derecho internacional Y en particular También conocer sobre asuntos del mar Porque ahí las líneas se dividen por los paralelos Hasta donde le corresponde a cada Estado Pero le damos la bienvenida al compañero Brian Flores Bueno ¿Qué tal? Bueno ya en breve Ya en breve por aquí nos están confirmando la producción De que el abogado Enrique Reina Estará en cuestión de minutos conectados Está ahí terminando de arreglar un asuntito Que tenía pendiente Bueno miren Yo les voy a decir una cosa Así haciendo una Una pausa Está bien Y que la alcaldía capitalina Don Carlos Está haciendo No pero uno también compañero Uno también tiene que tomar su propia medida Don Carlos Me deja hablar No pero es que todos los días Don Carlos me deja hablar No pues iba a hablar Pero yo le digo Bueno bueno Olvidemos el tema Vamos entonces con el tema de Hablemos con el tema de De lo que está pasando El diferendo alimétrico No perdamos tiempo en esa cuestión Bueno Ya en breve va a estar acá entonces El canciller Enrique Reina Para poder hablar Qué es lo que está pasando Con este litigio Algunas informaciones preliminares Decían de que Honduras No había reaccionado en torno A este conflicto Que está surgiendo con Guatemala En la mañana estábamos escuchando Precisamente ese tema Incluso hubo personas O algunos expertos Que reaccionaron al respecto Lo que nosotros necesitamos saber Y ya en breve Por eso tendremos entonces Al canciller Enrique Reina Para que él nos pueda explicar De manera detallada O sea Qué es lo que está pasando Con esta isla Por qué Guatemala Se está entrometiendo Ahora en esta cuestión De litigio Y Cómo esto También puede afectar Los intereses del país Eso es lo que nos interesa Preliminarmente a nosotros ¿Por qué nos interesa eso a nosotros? Recuerde que Honduras En este momento Tiene varios problemas Y uno principal de ellos Que Pongámoslo en contexto O quizás no venga al contexto Pero es necesario abordarlo Es el tema de las sedes Recuerden en este momento Lo que está pasando Con eso Primero Segundo ¿Cuál va a ser la estrategia Que va a definir El actual gobierno Para defender Este Esta porción Del territorio hondureño Mire por aquí Por ejemplo Habló Precisamente Hace algunas horas El experto en asuntos Internacionales Graco Pérez Dice que la cancillería Está faltando A sus deberes En torno A que no ha pedido Su intervención En el caso de Guatemala Con Belice Cito Hay responsabilidad De parte de cancillería Y falta de los deberes De los funcionarios Al no pedir su intervención En el caso de Guatemala Belice Porque cancillería Tiene la obligación De verar Por la soberanía Y la frontera Llama la atención En ese silencio Que nos está condenando A perder Cayo Zapotillos Hace dos años Honduras Debió de haber solicitado Intervenir Y hasta el momento No lo ha hecho Hace dos años También reaccionó El ex canciller Carlos López Contreras Dijo El canciller Reina Por lo menos Debió sugerirle A la presidenta La autorización Para manejar la situación Porque ahí Hay intereses De soberanía De Honduras Se trata de un espacio De mar territorial En el océano atlántico Lo más recomendable Es que cancillería Pida al ejecutivo Poder realizar su intervención En el caso Belice Guatemala Para evitar Que los intereses De Honduras Se vean afectados Ahora Se nos presenta Un caso Más complicado Todavía Porque Guatemala Estará en dos casos Y el mismo Será enredado Por Honduras Porque nuestro país Debió solicitar intervención En el caso De Guatemala De Belice Y prosigue Es un misterio Del por qué Honduras No hizo una solicitud De intervención En el caso De Guatemala De Belice Que venía Desde 2016 La cancillería Actual Tampoco recibió Luz verde Por parte De la presidenta Xiomara Castro Para intervenir Por lo que esto Nos afectará Y aquí hay De hecho Vamos a ver Por aquí Hay 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 un comunicado Bueno Bueno Dice aquí Que Guatemala Pide intervenir Litigio marítimo Entre Honduras Y Belice Por la soberanía En los callos Zapotíos Entonces Y confiemos ya Pues esperemos Que en cuestión De minutos Este ya El canciller Reina Para que podamos Hablar Sobre este tema A ver El caso De Guatemala Es que Guatemala Le reconoció La independencia A Belice Pero también Reclama Once mil kilómetros Cuadrados De ese territorio Que según Guatemala Son de su propiedad O de su territorio Desde La corona española De lo que se dio En la corona española Y eso abarca También Lo que es El derecho En el mar Aquí está El conflicto Y Belice Viene reclamando También De que Cayo Zapotíos Le pertenece A mí me extraña La posición Del abogado López Contreras Porque Él En la administración Anterior Era funcionario De la cancillería Eso no me lo contaron Yo lo vi Y tuve la oportunidad Incluso de saludarlo De saludarle Como por dos ocasiones Cuando esta La trasladaron Para el centro De la capital Donde funcionaba Antes el Banco Central Entonces ¿A qué se está refiriendo Si el caso Ningún Litigio De esta naturaleza Va A la Corte Internacional De Justicia De la noche De la noche A la mañana Sino que tardan Años Los procesos De documentación Porque Se traen Desde La historia Para poder Demostrar El porqué Determinado País Considera Su pertenencia Entonces Por cuenta Contó El abogado Contreras Que hizo En su periodo En que él era De funcionario De la cancillería En el régimen anterior Bueno No le desconocemos Sus conocimientos Técnicos Son muy buenos Pero Tiene que demostrar Si él mismo Está reconociendo Que el caso Viene Desde el año 2016 Cuando asumió La presidencia Juan Orlando Hernández Desde el 2014 Entonces Quienes eran Los funcionarios De cancillería Que hicieron A que nivel Dejaron el caso En El conflicto Eso también No le preguntaron eso O no se refirió a ello Pero si él está diciendo Que viene Desde el 2016 Que responsabilidad Tiene el régimen anterior ¿Quién era el canciller En el 2016? No me acuerdo ¿Quién era el canciller En el 2014? Yo recuerdo Que estuvo ahí El ingeniero Que por cierto No es Del área Del derecho Sino que el ingeniero Rosales Ajá Lijandro Rosales O sea que Todos los que Fueron secretarios De relaciones exteriores Antes de este gobierno De relaciones exteriores Antes de este gobierno Entonces Ellos deben De tener responsabilidad También pues Todos tienen responsabilidad Y me imagino Que lo mencionó El abogado López Contreras Bueno no lo mencionó Lo que yo vi No lo mencionó Entonces yo lo menciono Porque yo lo saludé En la cancillería Por dos ocasiones Ajá Como asesor Como funcionario Empleado Sí pero recuerde Como él está en oposición Entonces él reacciona Desde la oposición O sea él no habla De una El territorio Se defiende patriótico Sí pero usted cree Que a ellos le importa eso La pregunta ¿Les importa a ellos eso? No les importa O sea en este momento Como están de oposición Entonces el asunto es Ah como estamos En contra del gobierno Entonces podemos Leer a todo el gobierno Entonces no está hablando En función De defensa del territorio Sino en defensa De la chamba Que perdió Bueno Entonces no es patriota Eso es Esa es mi posición pues Ah pues que el territorio Se defiende Hoy sí No importa Bueno Quien esté Bueno Bueno ya hoy sí Gracias Abogado Enrique Reina Es un gusto saludarlo Esta tarde Acá desde Cuarto Poder Bueno nos alegra mucho Poder platicar con usted Hemos intentado poner en contexto Lo que está pasando En este litigio limítrofe Entre Honduras y Belice Ahora Guatemala está pidiendo Intervenir en el asunto Porque resulta De que Guatemala cuando se dio Dio la independencia a Belice En mil novecientos noventa y uno Con el entonces presidente Serrano Elías Como que ahí se generó un bache Y luego nos venimos a enterar Que por dos mil quince Dos mil dieciséis Este problema pues debía de resolverse El régimen anterior parece que no hizo nada Escuchamos hoy algunas valoraciones En particular del excanciller Contreras Y también pues de otros expertos Usted como secretario de Relaciones Exteriores De la actual administración de la presidenta Castro ¿Qué podemos saber los hondureños En torno a este conflicto? Porque estamos hablando pues de unos callos Que están en el mar Caribe Callos Zapotillos Un gusto saludarlo a Aguado Reina ¿Cómo está? Bueno un saludo y gracias por la invitación A Cuarto Poder Y a estar con su audiencia Mire efectivamente hay un caso Que surge de esta disputa Que tienen en particular Guatemala y Belice En un tema tanto territorial Como marítimo de sus fronteras Y que viene pues acarreándose Desde hace varios años No es reciente O sea ya prácticamente finales del noventa y nueve Y desde la independencia de Belice Como usted lo señala Venía esta disputa Que en algún momento se trató de Mediar a través de la OEA Y que en esos momentos Yo recuerdo la cancillería participó En los años 2000 Más o menos año 2000 En aras de buscar algunas posibilidades de diálogo En el caso particular de Honduras En la zona Que nosotros tenemos En los límites territoriales Pues fue fijado Por el auto arbitral de Washington De 1932 Con Guatemala Y en el caso particular del Mar Caribe Nuestros límites fijados ya Que están Diríamos al norte Esa zona que está pendiente Con Belice Y Guatemala es la que tenemos fijado Por un tratado suscrito con México En este caso Ambos países Tanto Guatemala Como Belice No llegaron a ningún acuerdo En esa mediación de la OEA Duró mucho tiempo Esta búsqueda De un entendimiento Y al final Ambos países decidieron Enviar al referéndum A sus pueblos La posibilidad De acudir A la Corte Internacional De Justicia Para dislucidar Esta disputa Que ellos tienen En el caso particular De Honduras Pues como bien se señalaba Es una disputa Que se viene Arrastrando Y en la cual El gobierno anterior Decidió no participar En el tema Que llevaban Belice Y Guatemala Al igual El tema Nuestro Yo creo que estuvimos Esperando Naturalmente Cual era la situación Del caso Para ver Si esto afectaba Nuestros Intereses Particulares En el Mar Caribe Cercanos a la zona Y en este caso Se refieren Más que todo A la posesión De los callos Zapotíos Callos que están Adscritos En nuestra Constitución Por eso Se esperó un poco Ver cuál es El desarrollo Del caso Para ver Cómo van Pero en este Interim Belice Nos demandó Ante la Corte Internacional De Justicia Por una Disputa Que ellos consideran Existen Por los callos Zapotíos Nosotros consideramos Que es una Que han sido Unos callos Que histórica Geográfica Y jurídicamente Le corresponden En Honduras Y están De hecho En nuestra Constitución Desde hace Mucho tiempo Y los consideramos Como nuestros En este caso Hemos acudido A la Corte Ya se ha presentado La memoria De parte De Belice Y nosotros Estamos en trámite También debemos Presentar nuestra Contramemoria A este tema Se han fijado Fechas específicas Por la Corte Y en este caso Como Guatemala Tiene un interés En la disputa Que existe Con ellos En Belice Pues ahora Manifiesta su interés De participar En este caso O sea Como el caso Está ahorita Ventilándose En la Haya Tal vez no entre A detalles puntuales Más que todo A reiterar Que son Una posición nuestra Y como tal Es nuestro deber Como funcionarios Y como hondureños Defender El derecho soberano Que tenemos Ante estos Cayos zapotillos Que se encuentran Precisamente En una zona Ahí en el Mar Caribe Entre Belice Honduras Y Guatemala Ahí en una zona En el Caribe Muy cercana En este caso Como le digo Se está ventilando El caso Nosotros Pues estamos analizando Esta solicitud Que hace Guatemala Para ver Si la aceptamos O no Porque Creemos Que esto Podría tener También su impacto En cuanto a que La corte Podría intentar Unir ambos casos Porque pudiera haber Alguna mezcla común De intereses En particular A los cayos zapotillos Entonces bueno Estamos en ese proceso De análisis Y en su momento Pues tomaremos La definición Si aprobamos Esta participación O no O si consideramos Que sea Conveniente O no Que se participe En este caso Como le digo Nuestra posición Concreta Como le digo No puedo entrar En detalle Porque son parte De los argumentos Que se están Ventilando En el juicio Y que en su momento Ahora están Siendo presentados Por escrito Y serán después Presentados En lo que será Una fase oral En la corte Internacional De justicia Tenemos equipos Asesores nombrados Y se ha venido Trabando En la premura Del tiempo Que presentó Esta demanda Belice Contra Honduras Que nosotros Hemos mantenido Generalmente Una buena relación Cordial Con Guatemala Y con Belice En términos Generales Y ahora Pues como Nos obliga El estatuto De la corte Y en particular El pacto De Bogotá Que es un pacto Que se suscribió Honduras A acudir Cuando un país Nos demanda Entonces estamos En este caso Como le digo Presentando Todos los argumentos Documentación Legales Mapas Y todo lo que Pues viene a ser La argumentación Hondureña Sobre lo que es Nuestros derechos Soberanos En los callos Zapotidos Y como tal Pues está defendiendo Y como tal También pues estamos En este proceso Ahorita En la corte Internacional De justicia De la AES Mira Antes de darle La palabra A don Carlos Mira abogado Le voy a leer Dos citas De lo que dijo Hoy precisamente En una emisora El ex canciller López Contreras Es un misterio Porque Honduras No hizo una solicitud De intervención En el caso De Guatemala Belice Que venía Desde 2016 La cancillería Actual Tampoco recibió Luz Verde Por parte De la presidenta Xiomara Castro Para intervenir Lo que nos afectará Luego dijo Ahora se nos presenta Un caso Más complicado Porque Guatemala Estará en dos casos El mismo será Enredado para Honduras Porque nuestro país Debió solicitar La intervención En el caso De Guatemala Belice No lo sé Ojo No quiero ser abogado Del diálogo Y tampoco Salir en defensa De lo que está pasando Pero aquí se siente En estas posturas Y cuando uno logra Leer entre líneas Aquí nos parece Como que hay Como un ataque Desde la oposición Para venir A desprestigiar Digámoslo De esta manera La función Que ha venido Realizando el gobierno De la presidenta Castro Y también su mandato Como canciller Aguador Reina Mire Me extraña La opinión De don Carlos López Contreras Dicho sea de paso Porque Él mismo Lo está diciendo Dicen Desde el 2016 Se está ventilando Este caso Prácticamente En la Haya En el caso Guatemala Belice Al cual se refiere Y que el que Honduras No participó Y porque no hizo Esa crítica Él antes Hace prácticamente Nueve años O sea Hasta ahora Parece criticando El tema Cuando yo creo Que es una persona Que conoce muy bien Cuál es la situación Del caso Guatemala Belice Y la condición De los callos Opotillos La condición nuestra Yo creo que Es algo que yo creo Que bien podríamos En el caso nuestro Pues tenemos pendiente Tener una conversación Con varios ex cancilleres Para hablar el tema Creo que es lo normal Y lo que ha hecho La cancillería Generalmente Una vez que sean Están presentando Los casos Y los argumentos Porque como le digo La responsabilidad El manejo soberano De Honduras Trasciende Los temas políticos Partidarios Y hasta temas Políticos Ideológicos De cualquier tipo Y ha sido Una histórica Tradición de Honduras Llevar estos temas De esta manera Porque obviamente Es un tema De soberanía Un tema de Estado Y como le digo Me sorprende Que ahora aparece Con una crítica En 2023 Cuando el mismo Dice que el caso Está ventilando Desde el 2016 ¿Por qué no hicieron Esa crítica antes? ¿Por qué no hicieron Ese llamado de atención antes? Cuando como le digo Él conoce muy bien La situación de fondo Como la conocemos Lo que hemos venido Trabajando aquí En la Cancillería Desde mucho tiempo Y cómo manejamos Estos temas Con mucho cuidado Porque son temas Como le digo Interés soberano Y en este caso Nuestra obligación Es defender La soberanía Defender los territorios Que establece Nuestra Constitución Que Honduras Tiene como suyos Tanto histórica Jurídicamente Como geográficamente O sea Como le digo Me sorprende Y como usted lo dice Es extraño Que ahora vengan A tratar de revivir Algo que ha venido Pasando hace tiempo Y de lo cual No han opinado nada Muy buenas tardes Señor Canciller De la República Les saluda Carlos Paz Y le agradezco Su tiempo Y compartir Esta problemática De nuestro territorio Con la audiencia De Cuarto Poder Radio Globo Para aquellos Que dice Que peleamos Y disputamos Territorio Pero que no le damos Posesión De él mismo Porque no vive nadie No hacemos ninguna actividad ¿Por qué Debemos defender La soberanía territorial? Bueno Muchas gracias Carlos Y yo creo que Independientemente Si en zonas Que pueda habitar Personas No puedan habitar Personas Creo que Honduras Ha tenido una tradición Y lo hablo Con mucha franqueza Porque una tradición Histórica En tener En el caso De la Secretaría De Relaciones Exteriores Una defensa Del territorio nacional Y somos un país Yo creo que como pocos Tal vez Un país No muy grande Pero que ha tenido Una amplia experiencia En casos En la Haya Y ha tenido Y lo vemos De nuestras fronteras Pues si hacemos Un corto recorrido La frontera Con Nicaragua Se estableció Por un laudo arbitrar Del rey Alfonso III En España En el año Prácticamente 1902 Después se ratificó Por una sentencia En la Corte Internacional De la Haya Posteriormente Prácticamente Casi en los años 50 Después se fue A un litigio Con El Salvador También en los años 90 92 fue la sentencia Una revisión De la sentencia Fuimos a una Otro caso Con Nicaragua Otro caso Que involucró A Colombia En la auto arbitral De Guatemala O sea Hemos sido Un país Que ha respetado El derecho internacional Históricamente Que ha respetado Y por qué se defienden Independientemente Si viven personas Si no viven personas Porque son Los territorios Que le corresponden A Honduras O sea Si nosotros Consideramos Que de acuerdo Al uso Histórico A la geografía A nuestras leyes A nuestra constitución Son territorios Que son posesión De Honduras Pues se le va a defender Hasta después En los últimos Consecuencias jurídicas En la Haya O en cualquier Foro internacional O en cualquier Mecanismo De solución De controversias Que se establezca O acuerde Honduras Eso creo que Y de un mecanismo Pacífico Vale la pena También subrayarlo Entonces Al final Son espacios Territoriales Territoriales De Honduras Que indican También Las posibilidades De extender El acceso A recursos Que tiene Por ejemplo El mar No hay que olvidar Que Honduras Mira en el mar Caribe Honduras Tiene prácticamente El doble El territorio Nuestro Hondureño Es 112.492 Bueno Según Las mediciones Ahora Ha incrementado Un poco Por mediciones Más exactas Ahora Vía satélite A casi 11.600 Pero en el mar Caribe Tenemos prácticamente 200.000 Kilómetros De áreas marítimas Que son hondureñas O sea Eso involucra Como digo Lo que tienen También los recursos Del subsuelo No sabemos Si hay gas Si hay petróleo Si hay recursos Pesqueros Si hay especies Coralinas Riqueza Biodiversa O sea Todos esos territorios Hondureños Igual lo hemos hecho En el océano Pacífico Es nuestra obligación Como hondureños Defender estos espacios Porque son hondureños O sea Yo creo que como Cualquier país Busca el mecanismo De defender su territorio Como tal Ay señor canciller Vamos a extender la pausa Brian Porque nos informó Que él también Tiene su tiempo ocupado Y le agradecemos Que haya destinado Este momento Para la audiencia De cuarto poder Manifestó que Hay Ya fechas establecidas La consulta Se cuenta con el equipo Con el staff De abogados Para ir a presentar La memoria Y la defensa Del caso A la Corte Internacional De Justicia Porque se está pretendiendo Crear en el imaginario De nuestro pueblo Que no se está Haciendo nada Y miren Nosotros tenemos El equipo Histórico Aquí hay personas De larga data En calciaría Técnicos En el área Geográfica Soberana De derecho internacional Que vienen funcionando En lo que se llamaba Antes la Comisión De Soberanía y Frontera Que siguen laburando Aquí en Cancillería Manejando Toda la documentación Histórica Que se ha resguardado En el país Y creo que Vale la pena señalarlo Que a pesar Como le digo De las De las Discrepancias De las crisis políticas Se ha mantenido Esa información Tan fundamental Para Honduras Y su soberanía Se han mantenido Siempre estos equipos En Cancillería Se ha nombrado A la abogada Patricia Licona La embajadora Patricia Licona Como agente En la Haya También está En este equipo El señor Julio Rendón Bernica Que ya fue En otros momentos Agente de Honduras En la Haya Con mucha experiencia Tenemos abogados Internacionales Como el caso De la abogada Española Jiménez Jiménez Piernas Y otros asesores Internacionales Que están preparando Como le digo Toda esta documentación Es gente Que ya ha trabajado Con Honduras En otros casos Internacionales Y es equipo Que se ha Contratado Por instrucciones De la presidenta Castro Para dar Seguimiento Cercano Con la misma Diligencia Que lo hemos Hecho siempre O sea Es un tema Como le reitero Un tema De soberanía Como tal Estamos obligados Como funcionarios A defender Nuestro territorio En los espacios Internacionales En los espacios Judiciales Que nos corresponda Para defender Nuestro derecho Como le digo En este caso De los callos Zapoteos ¿Cuál es la expectativa Como canciller Y representante De nuestro pueblo Ante esas instancias? Mire Al final Cuando uno acude Ya a un juicio Tendrá que esperar Obviamente La decisión Que tome el tribunal Pero en este caso Obviamente Por los argumentos Que tenemos Por los argumentos Que presentamos Pues esperamos Que se reconozca De la validez De todos nuestros títulos De toda nuestra documentación Para que se reconozca El derecho a Honduras Eso estamos acudiendo En el tribunal Y será el tribunal Que en base a esto Deberá determinar Estas posiciones Como hemos acudido Como le digo En otras ocasiones No es la primera vez Que Honduras Acude a un A un Diferendo internacional En este caso Y en este caso Pues estamos Acudiendo Con toda la responsabilidad Y esperamos Pues que el tribunal Haga justicia Y reconozca Lo que en propiedad Nos pertenece Ahora para tener Una mejor Permítame Juan Carlos Para tener Una mejor comprensión De este tema ¿Cuáles son los pasos La contramemoria? Que es El país que demanda Presenta un documento Como quien dijera La demanda Contra Honduras Con sus argumentos Ellos le llaman memoria Ellos ya Belice la presentó Ahora nosotros Estamos Culminando Hemos terminado Nuestra contramemoria Que hace respuesta A esos argumentos Y además presenta Nuestros propios argumentos Dependiendo De la La fuerza O digamos De la necesidad De probar O de investigar Algunos temas Puntuales La corte Puede determinar Que se presente Ahora una Réplica De parte de Belice Y una dúplica Si en caso Define Que no debería existir Una réplica De parte de Belice O una dúplica De parte nuestra Después de que presente Una réplica de Belice Se pasará al llamado A una fase oral Que ya la hemos visto En algunas otras ocasiones Que se lleva a cabo En la Haya Donde los asesores Y abogados Tanto nacionales Como internacionales Presentarán De manera oral Ante el pleno De la corte Internacional de Justicia O de la sala Que crea la corte De justicia Los argumentos Ya de manera oral Y una vez Culminado esto La corte Llamará Al estudio De todas estas Presentaciones De pruebas Tanto escritas Como orales Para dictar Sentencias Sobre el caso Debo consultarle Y agradeciéndole ¿Por qué no se ha ratificado Ese tratado En el Golfo de Fonseca Con Nicaragua Señor Canciller? Bueno Ha estado en estudio De parte Lo hemos enviado Ya al Ministerio De la Presidencia Está en fase de estudio Como le digo Porque se hacen varios estudios De al mismo Había que encontrar El estudio De los antecedentes Y después De manera puntual Proponer Ya sea Que la Presidenta Lo envíe al Congreso Estamos en ese proceso Y yo creo que Dentro de pronto Pues ya la Presidenta Tomará La decisión De acuerdo a las Consideraciones Como le digo Que se hagan del estudio Del tratado Porque se quiere Generar De que es que Hay negligencia De parte De nuestras Actualidades Al no ratificarlo No, no Mire, yo creo que La situación En el Golfo de Fonseca Es bastante clara Existe una sentencia Pero son tan delicados Que son temas Que implican Los derechos Soberanos De un país A futuro Y para la futura Generación Mire que Bueno En la administración Antes de Juan Orlando Es cierto Se firmó Ese tratado Con Nicaragua Pero Ahora la oposición O algunos actores De la oposición Están diciendo De porque En aquel momento Estaban en contra De Juan Orlando Entonces No se quiere Firmar Eso ¿Hay alguna Connotación Política O alguna Bronca En esas declaraciones De estos actores Abogados? No, para nada Como le digo Yo reitero Yo creo que Estos temas Como hondureños Debemos evitar Politizarlos O sea Si se hace un estudio Porque se hace Desde el punto de vista Del análisis Puramente jurídico De los intereses De Honduras No debe haber Otro interés Ni debe haber Otra visión Ni ideológica Ni política Al contrario Pues yo creo que De alguna forma Se podrían contradecir Si dijéramos Que en Nicaragua Hay un gobierno de izquierda Pues aquí hay uno de izquierda Entonces sería fácil O sea Lo analizamos a la luz Del Como le digo El estudio Del tratado mismo Sus implicaciones Jurídicas Y todo Porque es un tratado Limítrofe Como le digo Hay tratados Por ejemplo Alguno El que se firmó Con Colombia Para ponerle un ejemplo Que fue en el 86 Se ratificó Por el Congreso Nacional Hasta en el 2000 Prácticamente en el 2000 Casi 14 años después O sea No es que queremos hacerlo Con ese tiempo Pero como le digo Son temas muy delicados Que hay que hacerle Un estudio minucioso Desde todo punto de vista Geográfico Legal Más allá de lo político Es un tema realmente De interés nacional Y por lo tanto Cualquier definición Cualquier firma Debe analizarse Y después obviamente Será enviado Si así corresponde Al Congreso Nacional Y tendrán que ser El Congreso Nacional El que lo ratifique Y qué plazo En este caso Abogado Bueno Por lo tanto Con el Golfo de Conceca También con estos callos En el Mar Caribe ¿Cuántos años Podríamos esperar Los hondureños Para que haya ya Una resolución definitiva? Bueno Con el Golfo Como le digo Ahí no hay disputa O sea En el Golfo La Corte Internacional De Justicia Emitió una sentencia En el 92 Y posteriormente Prácticamente En el 2001 Si no me equivoco La fecha Disculpe Si me conto No hay problema Con ella Pero Se ratificó La sentencia Pero El Salvador Presentó una revisión A la sentencia En el 92 Y la Corte La rechazó Porque el mismo Estatuto de la Corte Establece que Solo un hecho De tal naturaleza Que no fuera conocido Cuando se dio la sentencia Podría cambiar Una sentencia A la Corte Y El Salvador No fue capaz De presentar Ninguna prueba Nueva o diferente A lo que hubiera presentado Entonces Como le digo Es una cosa juzgada En el Golfo No hay diferencias Obviamente Cualquier acuerdo Que pueda darse Entre los estados Se basará Como base Tendrá como base Sustentada Esa parte jurídica Y en el caso Del océano Del mar Caribe Honduras Solo tiene pendientes Límites Con Jamaica Tiene pendientes Límites Con Belice Y Guatemala Y precisamente Surgirá mucho De esto Yo creo Del tema De que surja De la sentencia Que pueda emitir La Corte En este caso Con Cayo Zapotillas Que agradecemos Mucho señor Canciller Haber atendido A la audiencia De Cuarto Poder Gracias abogado Muy amable Gracias Abogado Antes de que Antes de que Es como Nosotros decimos Así la pregunta Sí De ya La última Oígame Fíjese que La controversia Que ha surgido Con el designado Presidencial Porque recordamos Que estaban Amenazando Con viajar A Argentina Ellos decían Narrala decía De que él viajaba Representando A la sociedad Hondureña Y que no Y que más bien Usted tenía que hacerle Caso a él A las órdenes Que él emanaba Yo sé que es una cosa Juzgada Pero cuando usted Ve este tipo De comentarios Sobre todo Viniendo De un designado Presidencial ¿Qué piensa usted Como diplomático Y como abogado Y también como político? Mire yo creo Que hemos sido Muy claros Y además Creo yo Respetuoso De alguna forma De todo el tema La constitución Es bien clara O sea La política exterior La dirige La presidenta De la república O sea Es constitucional Y ella lo hace En general A través de la cancillería Cuando hay Una representación Del estado A un evento En particular Ya sea Un foro Una asamblea general O bien Una invitación especial Que se le hace a ella En este caso A una toma de posesión La delegación De esa representación La hace ella O sea La hace ella Y generalmente La hace a través De cancillería En el caso De las tomas De posesión Que ha habido Una cierta Ahí Diferencia Con Salvador Narrala Pues la presidenta Designa Valga la redundancia Ha definido Que el designado Florentino Acuda En representación De ella Y en representación Del estado De Honduras Nada de esto Obvia Que al señor Narrala Si quieren invitarlo Como Salvador Narrala Él puede ir Pero la representación Del estado La asigna La presidenta Entonces Cuando le invitan Y ella Designa Alguien para ir Pues la representación Oficial Es a él O sea Y que hemos sido Muy claros Él decía Que había recibido Cancillería Alguna invitación Para él No, no la recibimos Hemos sido Muy transparentes No recibió La embajada nuestra En Argentina Ninguna invitación Para él Se recibió Una invitación A la presidenta Castro Como jefa De estado De Honduras Y ella Definió Que la representaría El designado Florentino Y acudió Tanto a esa Toma de posesión Como a la toma De posesión De Ecuador Y a otras Que la presidenta Castro Ha definido Que la acuda Por ejemplo La coronación Del rey De Inglaterra Que son eventos Oficiales Que ella no ha podido Estar presente Y le ha dado Eso yo creo Que es lo más claro Entonces Si bien Él es un designado A la presidencia Como lo ganó En una elección Nadie le quita Ese cargo Que él ganó En elección popular Pero La constitución Es clara Toda acción Que realice un designado Se la define A la presidenta De la república Y si ella no le ha dado Alguna definición específica Pues él no la puede hacer Y tampoco Él puede hablar Oficialmente En nombre de Honduras Si la presidenta No lo ha definido Porque en este caso Ella nos Autoriza a nosotros A hacerlo como cancillería Aquí No se trata De que soy subalterno Yo soy subalterno De la presidenta De la república Y ella define Cómo se maneja La política exterior Ahí yo creo Que la ley Es muy clara No se trata Ni de temas Personales Ni políticos Ni de otro tipo Es Quien asume Las funciones Que la presidenta Tiene todo el derecho Constitucional De definir Y las posiciones Que ella quiera definir Muchas gracias Señor canciller Estoy un poco resentido No, no, no No, no Nada que ver Son preguntas Y nosotros pues desde acá Lo intentamos abordar Pues de la manera No objetiva Sino por lo menos Lo que uno ve Lo que uno A la orden A la orden Y estamos siempre En la disposición De cuando poder acompañarle Cuando podamos Bueno Aquí es bienvenido Abogado Reina Gracias Un saludo Gracias Gracias audiencia Bueno Gracias El señor canciller De la república Eduardo Enrique Reina Refiriéndose A este litigio Que tenemos Como hondureños Por callos Zapotillos Un conflicto Que se inicia Entre Guatemala Hacia Belice Y Belice Que lo había trasladado A Honduras Y ahora Los vemos Pues tres estados De Centroamérica Después de doscientos años Todavía Definiendo Nuestros Límites Territoriales Bueno Como vamos atrasados En el corte comercial Vamos a la pausa Ya volvemos Ya nos las unimos Al fin Navidad Me encanta Este mes De tamales Abrazos Y de motos Rastras De torrejas Y regalos Remolques Vehículos exentos Y la familia En fin Navidad Las señales Ya están aquí Diciembre Es el mes De matrícula Para motos Vehículos nacionales Remolques Rastras Y vehículos exentos Visita nuestra página Para más información Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta ¿Sabías que ahora Puedes hacer planes de pago Para ponerte al día Con tus impuestos De la Alcaldía? Así es Ahora la Alcaldía Municipal Del Distrito Central Te da hasta 12 meses Para cumplir Con el pago De tus impuestos municipales Acércate a nuestro edificio Ejecutivo Frente al Hospital Viera Y vení a hacer tu contrato De pago con nosotros Te estamos atendiendo De 7 de la mañana A 4 de la tarde Para más información Llámanos al 2220 6086 Inversión para el desarrollo Tus impuestos Tu ciudad Alcaldía Municipal Del Distrito Central ¿Necesitas abrir una cuenta de ahorro Pero no tienes tiempo De ir al banco? Con Banco Atlántida Puedes abrir tu cuenta Desde donde estés Solo debes descargar La aplicación Atlántida Móvil en tu celular Y seleccionar la opción Activa tu banca digital Con Banco Atlántida Vives Digital donde estés Bueno Pues fue amplio Preciso y conciso El abogado Enrique Reina En su condición De secretario De relaciones exteriores En torno A lo que está pasando Con este Diferendo limítrofe Entre Honduras Así Belice Y ahora Y ahora como decimos Popularmente Guatemala está pidiendo Que le rieguen maicillo Para poder participar Pues Ser parte De esta controversia jurídica Que ya data De varios años Miren Guatemala Cuando fue presidente Allá por 1991 Jorge Serrano Elías Generó una controversia En Guatemala Porque Los presidentes Anteriores Se habían resistido Concederle la independencia A Belice Belice Es parte Constitutiva Del llamado Reino Unido De la Gran Bretaña Y el Norte de Irlanda Entonces Como el Reino Unido En su época colonial Conquistó Colonizó O invadió Muchos países Acá en América Latina Y aquí tenemos Un caso específico Belice Entonces Se le cedió La soberanía A Belice En 1991 Precisamente Para estos días Que eso generó Un escándalo Sin precedentes En la historia política De Guatemala Obviamente Pues Se comprende Porque nadie Quiere ceder Su extensión territorial Porque la extensión Territorial Por lógica Es como parte De ese orgullo Parte de esa identidad Nacional Es como que nosotros Acá digamos No, está bien Que se roben El departamento De gracias a Dios Porque no lo tenemos Para nada Para allá Un montón de narcos Hay un montón De cosas Y no ocupamos El terreno No, no, no La cosa no es así O sea Por eso explicaba bien El canciller Reina De que Se tiene que Defender la integridad Territorial Y estaba hablando De hecho Que ahora son Como 112.600 kilómetros cuadrados Con las últimas mediciones Que se han hecho Ya satelitales Sí, mediciones satelitales Bueno, entonces Honduras ya tiene Su poquito más Que bien, ¿verdad? Y en este momento Entonces Ha surgido esta controversia Y también llama la atención No resulta extraño Que veamos personas O diplomáticos Que en algún momento Están desvinculados De la cancillería Hacer elevaciones Ojo No estamos en defensa Del canciller Reina Él perfectamente Se puede defender solo Pero El detalle De nosotros Los comunicadores Es que Escuchamos los mensajes Y obligatoriamente Tenemos que decodificarlo Para saber En qué En qué jugada Andan ellos Uno tiene que estar En el ajo Para comprender Este problema Miren ustedes algo Desde 2016 O sea Se tenía que venir O mejor dicho Tenía que haberse Interpuesto Los buenos oficios Desde el Estado Hondureño En aquel momento Para lograr Resolver Este diferendo Limítrofe Que hay con Belice Por estos callos O sea Un callos Que históricamente Pues han sido Disputados Ahora viene Guatemala Pero también Resulta que por acá Quizás Sea No lo sé Puede hacer Un resentimiento Está bien la crítica Está bien el señalamiento Pero cuando hablamos De temas De integridad territorial En este caso Hay que hacerlo Por lo menos Desde una perspectiva Primero diplomática Segundo jurídica Nosotros no somos abogados Y por eso Por eso mejor preguntamos Por eso nos metimos Al rollo del periodismo Y entonces ¿Qué es lo que resta? Que el Estado hondureño Presente Los argumentos Ante la Corte Internacional De Justicia de la Haya Para que en algún momento Determinado No sabemos cuánto Puede durar este proceso Imagínense lo que decía Ayer poco el canciller Que en 1986 Se firmó un tratado Limítrofe con Colombia Por la cuestión De las islas de San Andrés Fue ratificado Por el Congreso Allá Por dos mil Aproximadamente Entonces Es un proceso Con muy largo Don Carlos El interés El interés Estimados oyentes Y televidentes A nivel nacional E internacional Es conocer De los responsables Qué es lo que está pasando Si el argumento En este caso Vamos a decir De la oposición Y qué interés Tiene en que Se reviva A estas alturas Si se inició En dos mil dieciséis Después Se inició Valga la redundancia A presentar las memorias En el dos mil veintiuno Y que una persona Conocedora del caso Como es el doctor López Contrera Acuse A que existe Cierta parcimonia Para darle Alguna denominación De parte del gobierno De Honduras Y hemos escuchado Del señor Canciller de la república Que en ningún momento Se ha parado El proceso Que al conocer La presentación De la memoria De parte de la república De Evelice Pues también Honduras Está preparando Su contramemoria Y que se tiene El staff Porque se mencionó Que no se tenía Ni siquiera Un equipo Que representara En Honduras Incluso Habló Yo conozco A la abogada Patricia Licona Habló incluso De un asesor Español Que le ha Prestado Eos servicios En otras ocasiones A Honduras A Honduras Lo que ya tiene Conocimiento De lo que es Nuestro Territorio Entonces Se está fallando También a la A la verdad Al argumentar Porque el caso Es que se argumenta Que no ha habido La disposición De la presidente Castro De Celaya En girar Órdenes Cuando dice Ejecutivo Se refiere a la Presidente Castro Al señor Canciller Para que Organice Contrate Nombre Este equipo Para toda La argumentación Toda la argumentación Donde se Argumente El por qué Los hondureños Estamos seguros Yo estoy seguro Que es nuestra Y todos Debemos de estarla ¿Por qué? Mire No toda la vida Vamos a ser 10 millones De habitantes Usted imagínese Cuando seamos 40 millones Vamos a tener que Vivir Algunos en este Islote Y lo otro La riqueza Que tiene La fauna Marina Que lo rodea Lo cual Debe ser En determinado Momento Explotada Con uso Racional De esos recursos Que poseemos En el mar Ya mencionaba El canciller 200 mil kilómetros Esa es una Gran extensión Que en determinada Época de la historia En el futuro Del tiempo Vamos a tener Que hacer uso Del mismo O sea que tenemos Más de 300 mil kilómetros Cuadrados Incluso incorporamos En la parte marítima Del país O sea Honduras Es un país Bastante grande O sea Incluso ya Si usted incorpora La tierra Es más grande Que Nicolau Y entonces Yo como pureño Considero que Si una roca Hay por ahí Hay que Debatirla Hay que pelearla Hasta que sea nuestra Por eso le repito La soberanía A ver Hay un futuro Del tiempo Que la vamos a utilizar Para algo Pues le repetimos La soberanía Es parte De la identidad Nacional Hombre Es parte Del orgullo Del país Imagínese Que vienen Y roban Una porción De terreno Es como Que a usted Le quiten Un dedo Va a quedar Ñuco ¿Me entiendes? O sea Haciendo así Una comparación Un poco Con Mulacha Pero O sea Nunca he escuchado La palabra Ñuco Está Manco Está Tunqui También está Ñuco O sea Un signo de ánimo De Manco Cojo Si he escuchado Y Ñuco También está Ñuco Entonces por eso Bueno Tenemos otro compromiso Comercial Ya volvemos Les recordamos Necesitas abrir Tu cuenta de ahorro Pero no tienes tiempo De ir al banco Con Banco Atlántida Puedes abrir tu cuenta Desde donde estés Solo debes descargar La aplicación Atlántida Móvil en tu celular Y seleccionar La opción Activa tu banca digital Con Banco Atlántida Vives Digital donde estés Al fin Navidad Me encanta Este mes De tamales Abrazos Y de motos Rastras De torrejas Y regalos Remolques Vehículos exentos Y la familia En fin Navidad Las señales Ya están aquí Diciembre es el mes De matrícula Para votos Vehículos nacionales Remolques Rastras Y vehículos exentos Visita nuestra página Para más información Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta Se viene otra vez La época más bonita del año Y en el Distrito Central Queremos celebrar Unas fiestas navideñas seguras Así que Antes de tirar un puente Pénsalo mejor Porque vender Comprar Y usar pólvora Es un delito Que se paga Con multas De hasta 60 mil Empiras Más el decomiso Del producto Vamos a reforzar Los operativos Para evitar La venta de pólvora Si conoces lugares Que venden cohetes O si ves a alguien Utilizando pólvora Denúncialos a la línea 100 Tu llamada Puede salvar una vida Los cohetes No son juguete Alcaldía municipal Del Distrito Central Bueno Gracias por continuar Con otro Esta hora tarde Le parece que Habramos así Un par de minutos En la línea ¿Qué opina usted? En el 2221 6800 2221 6801 ¿Qué opina usted? De este diferendo que está pues en debate y el próximo año se presentará el próximo año porque ya cuántos días basta para el 31 en la Corte Internacional de Justicia Eso es en la AIA Sí Sí, sí Puede hacer uso Bueno, ahí tenemos ya la primera comunicación Hola, ¿le escuchamos? Sí, aló, buenas tardes ¿Le escuchamos, Cabe? Felicidades por su programa Quería decirle de que Sí, quería decirle que nosotros a veces los hondureños No todos, ¿verdad? Pero a veces como que nos dejamos pisotear de cualquier persona Y a veces como que nosotros nos hacemos Hacemos caso miso Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía Porque Honduras a pesar, como dijo el canciller Enrique Reina Es un país pequeño Pero es un país altamente productivo Entonces no podemos dejar que otros gentes o otros organismos o otros países Quieran pisotear nuestra soberanía Hay que defenderla de una manera diplomática, de una manera correcta Y con pruebas Si se tiene que ir a la Corte Internacional de la AIA Tiene que presentarse uno Y ya para terminar mi participación, don Carlos Y a su compañero que está en estudio Quería felicitar a don Carlos Que él siempre se orienta hacia la clase obrera y trabajadora del país Y eso se ve muy bien en usted, don Carlos Y buen programa y buenas tardes Muchas gracias Y gracias también por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo Es que así es la convicción que debemos de tener Que el espacio que nuestros antepasados Y que viene desde nuestros ancestros Nos heredaron Es nuestra obligación Defenderlo con todo lo que tengamos Porque es lo que vamos a dejar A nuestras siguientes generaciones Y que van a decir Cuando no quepan en el pedazo de tierra Que nosotros actualmente ocupamos Va a cruzar, dejo el mar Pero ellos son Los que van a tener el futuro Y estamos hablando No de 40 años, digo yo Pero estamos hablando de los siglos Y cuántos siglos atrás Nos heredaron nuestros antepasados Bueno, los que participaron en la dichosa independencia Ahora estamos hablando de 200 años Y que tal ellos se hubieran quedado con los brazos cruzados Ah, que hubiera sido de nosotros Así debemos de pensar Tiene razón el compatriota que nos llamó De que tenemos una mentalidad bien corta En pensar solo en yo Y en mi feudo familiar Pero la nación hondureña somos todos Las diferentes etnias que poblamos Honduras Esos somos la nación hondureña Y ese sentimiento debemos llevarlo todos muy dentro Compañero, el hecho que yo me identifique con la clase obrera Es porque me considero un trabajador Que me identifique con la clase campesina Es mi origen Tenemos comunicación, ¿verdad? Tenemos comunicación Hay que hacerse un al teléfono No, ¿verdad? Bueno, miren Antes de irnos No, no, ya estamos sobre el tiempo nosotros Ya estamos sobre el tiempo Pero bueno, el asunto es Que, bueno, por lo menos el canciller Reina Dejó claro varias posturas al respecto Fue preciso y conciso Y eso es bueno saberlo bueno Se ha dado el seguimiento Se ha reunido toda la memoria histórica Que se tiene el equipo que se tiene en cancillería O sea, eso no se ha resuelto Y eso es parte de lo que se está hablando ahorita O sea, está la soberanía de nuestro país en juego Por pícaros que se la quieren O sea, que quieren hacer negocio O sea, que quieren hacer negocio con el territorio O sea, eso Eso es una Es una aberración O sea, injusticia total ¿Verdad? Como hondureño me siento ofendido Que pícaros, bandidos Quieren robarse el terreno El territorio hondureño ¿Verdad? Por ganancia propia Eso es terrible Muchas gracias por comunicarse Tuvimos en una ocasión En el mes de noviembre Si no me equivoco Una amplia explicación Del doctor Fernando García Quien es comisionado presidencial Para ese asunto de la sede No está parado La maquinaria legal Jurídica Ha seguido caminando Pero sí Se ha estado demandando Que debe ser ratificada Bueno, nos quedamos sin tiempo El Congreso de la República Nos quedamos sin tiempo Encontremos a las 4 de la tarde